Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y le vamos a recordar a todos ustedes la pregunta que le estábamos haciendo ¿Existe una auténtica emergencia climática como dice a la izquierda? Pues si ustedes creen que no, que no hay una emergencia climática llamen al 905 80 81 40 si ustedes creen que sí llamen al 905 80 81 41 y vamos a continuar presentando a nuestros invitados en primer lugar a José Antonio Vera, buenas noches José Antonio ¿Cómo está usted? Muy buenas noches don Jesús, aquí encantado ¿Usted cree que hay una emergencia climática? No, yo... Hay que tomar media ya porque si no llega el apocalipsis Yo creo que no hay que extremar las cosas porque tampoco me parece necesario lo que sí creo que es fundamental es que el mundo y todas las personas en cualquier sitio tomen conciencia de lo importante que es no contaminar en exceso porque eso no es bueno, eso es malo es decir, la contaminación de los tubos de escape, de las calefacciones, de tantas cosas los plásticos, de los Falcon, de tantas cosas, eso tenemos que corregirlo como sea, no tengo suficiente autoridad como para decir si efectivamente lo hay o no es que no tengo ni idea, pero sí sé seguro y creo que todo el mundo sabe que hay cosas que contaminan más de lo necesario entonces hagamos todo lo posible por no contaminar Vamos a presentar también al doctor don José María Aguilar Buenas noches doctor, ¿cómo está usted? Buenas noches don Jesús Ángel, muy bien, estoy estupendamente, gracias Gracias, aquí me siento con mi casa Hombre, es que esta es su casa Lógicamente, ¿usted cree que hay una emergencia climática? No existe emergencia climática ninguna Es cierto que las emisiones de CO2, debidas a las naturales que son muy numerosas causas de emisiones naturales y las que produce la industria, las que produce la actividad humana pues en principio, claro, no son positivas no son positivas y la contaminación de las ciudades todo eso naturalmente son fenómenos negativos pero porque afectan a la salud humana porque aumentan los procesos cancerígenos, las alergias, etcétera por mil motivos y como decía muy bien don José Antonio hay que cuidar el medio ambiente tenemos que respetar al máximo el medio ambiente es la tecnología la que está resolviendo el problema de las emisiones de CO2 cada vez, por ejemplo, se ha visto con los coches eléctricos los coches eléctricos parece ser que en todo el proceso desde que se construye el uso va a disminuir un 20 o un 30% las emisiones de CO2, no acabar con las emisiones de CO2 porque los coches eléctricos, por ejemplo, siguen en su proceso de fabricación y en su uso también generan CO2 pero en fin, eso en cuanto al CO2 y luego hay otros muchos aspectos de la limpieza de los ríos, de los plásticos, de las aguas del mar que son tareas maravillosas que el hombre actual y la tecnología que disponemos va resolviendo por emergencia climática absolutamente ninguna Ninguna, o sea que usted votaría al 905 80 81 40 si ustedes quieren votar como el doctor José María Aguilar a ver si nos ponen los números en realización pues llamen al 905 80 81 40 si quieren dicen que no hay emergencia climática si hay emergencia climática pues voten al 905 80 81 41 y vamos a continuar amigos porque lógicamente lo que sí hay una emergencia nacional con el nuevo presidente del gobierno y con una persona que una vez dice una cosa otra dice la contraria y así estamos todos los días con el señor Pedro Sánchez yo quiero sobre todo que ustedes pues tengan memoria histórica memoria histórica de lo que está pasando ha pasado hace poco porque parece que nos tenemos que acordar de lo que pasó hace 100 años en la guerra civil pero no de lo que ha hecho el señor Pedro Sánchez apenas hace un año, dos años o ayer mismo porque así es Pedro Sánchez que dice una cosa y la contraria ¿se acuerdan cuando Pedro Sánchez decía que nunca iba a tener en el gobierno a Podemos? no porque no podía dormir con él no podría dormir teniéndoles en el gobierno sino porque decía lo siguiente ¿cómo vamos a tener en el gobierno a Podemos? ¿ustedes se imaginan al señor Iglesias mientras los golpistas de la Esquerra Republicana estuvieran dando un golpe de Estado? ¿qué es lo que harían en el gobierno los señores de Podemos? ¿que se pondrían al lado de los golpistas? pues el señor Pedro Sánchez, amigos, no se lo va a tener a Podemos, que se pondría al lado de los golpistas sino a los golpistas dentro del gobierno escuchen lo que decía ¿os imagináis, amigos, esta crisis en Cataluña con la mitad del gobierno defendiendo la Constitución y la otra mitad del gobierno con Podemos dentro diciendo que hay presos políticos en Cataluña y defendiendo el derecho a la autodeterminación en Cataluña? ¿dónde estaría España? ¿y dónde estaría la izquierda? ¿dónde estaría España y dónde estaría la izquierda, señor Vera? ¿dónde está España y dónde está la izquierda? Bueno, yo la verdad es que creo que hay algunas cosas que uno tiene que hacérselas mirar no se pueden decir cosas tan contrapuestas en tan poco y en tan corto espacio de tiempo sin embargo, el presidente en funciones él las dice y se queda tan tranquilo y además, cosas de estas que son muy llamativas oiga, es que no se puede decir yo no podría dormir tranquilo y ahora decir que voy a dormir a pierna suelta porque es imposible que eso sea así y por otra parte, es que él le ha hecho una campaña electoral durísima entiendo yo o bastante más dura de lo que es habitual contra Esquerra Republicana y contra el partido de los puzdemones contra el PDCAT diciendo, pues no ha llegado a decir que eran golpistas pero sí con expresiones muy contundentes y muy duras que, por cierto, son acertadas lo bueno y lo importante es que el señor Pedro Sánchez el señor presidente del gobierno en funciones mantuviese ese discurso siempre pero no puede ser que ahora transcurrido tan poco tiempo ahora ya pues tengamos que hacer todo lo que se está haciendo hasta subvertir un poco las cosas para aparentar que va a haber una reunión con todos y cada uno de los presidentes autonómicos de los gobiernos autonómicos de España cuando el fondo de la cuestión es que le han pedido que se tiene que reunir con el señor Torra y por tanto va a hacer lo que sea para reunirse con el señor Torra a quien hace nada de tiempo pues no podía ni ver porque ha dicho de él todo lo que le ha parecido y bien dicho porque se merecía todo eso y mucho más oiga pero entonces no podemos cambiar las cosas sería mucho más coherente que usted haga lo que dice por ejemplo el señor Alfonso Guerra que se lo ha dicho con muchísima claridad es decir en un lado están en determinados asuntos en un lado están los constitucionalistas y en otro lado los que quieren destruir al Estado español y ahí está el PDK ahí está Esquerra Republicana y ahí están otros partidos que son claramente independentistas entonces en determinadas situaciones usted tiene que estar con el Partido Popular como por cierto ya estuvo el Partido Socialista en el País Vasco en un momento en el que también era muy complicada la situación para el constitucionalismo porque estaba el señor Ibarreche y estaba el señor Arzayus que claramente también estaban haciendo un pulso al Estado y lo que querían era la independencia el Estado libre asociado del País Vasco con España por tanto en fin es muy difícil que ahora pueda nadie recibir con entusiasmo ni siquiera la gente de sus filas este cambio este giro que está haciendo el señor Sánchez porque es imposible conseguirlo Doctor ¿sabe que tenemos en exclusiva ya los nombres del nuevo gobierno de España? No me diga ¿lo quiere usted ver? Estoy deseando conocerlo ¿lo quiere ver? Sí ¿y ustedes amigos quieren saber en exclusiva quién van a ser los próximos ministros del gobierno de España? ¿lo quiere ver? ¿lo van a ver hoy en exclusiva para toda España y para el mundo? Vean que tenemos los nombres del nuevo gobierno del Estado español Arriba varias de la tierra Empieza oye la iglesia de Dios La truena la razón y mancha Es el fin de la presión El pasado hay que hacer añitos que Dios esclama y que a vencer El mundo va a cambiar de base pues nada de hoy y todo ante ser Ayudemos todos en la lucha final El El Tereo Humano es la Internacional ¡Arriba todos en la lucha final! El Tereo Humano es la Internacional y en Dios se rey en la Tereo Pues amigos la verdad que parece una pesadilla pero es que ese va a ser el futuro gobierno de España el único es lo único que faltaba con el señor Maduro es vicepresidente en la sombra controlando a sus chicos de Podemos ¿Qué le parece a usted el nuevo gobierno de España? Un tremendo fantástico una maravilla ahí falta el señor Zapatero habría que darle ¿no? Bueno el señor Zapatero ahí está un puesto en el consejo sí bueno esta es una metáfora esta es una una alegoría del caos que puede traer este Pedro Sánchez que él mismo es un caos es un hombre caótico absolutamente claro es un mentiroso patológico es una mesa información es un hombre calculador ambicioso y por eso daí todas sus contradicciones es el caos él mismo tiene el caos en la cabeza allá se decía que los buenos políticos tenían el estado en la cabeza Pedro Sánchez tiene el caos en la cabeza pero es increíble ¿no? es increíble hemos puesto este vídeo y puede parecer esto se lo dicen a cualquier español hace un año o dos años y dice esto sería literalmente imposible pero es que ahora mismo este vídeo es una realidad esos señores cansanidos pueden ser perfectamente miembros del consejo de gobierno claro es el producto de la degradación de la democracia española ¿no? que por sus insuficiencias aunque tuvo muchas virtudes debió ser corregida y reformada hace tiempo y los dos grandes partidos han ido destruyendo las instituciones han ido dando alas a los partidos periféricos separatistas y entre todos los llamados demócratas entre los que se dicen demócratas entre todos están destruyendo España esto son es increíble es increíble no hombre es muy preocupante porque vuelvo a citar a Alfonso Guerra ¿no? porque no hace demasiado tiempo que presentó su libro y decía algo que para él que es un socialista de toda la vida al que hemos criticado muchas ocasiones por sus políticas en el ámbito de la izquierda pero que efectivamente desde el punto de vista del constitucionalismo y su implicación en lo que es la defensa del Estado la defensa de España creo que tiene las ideas muy claras ¿no? y él lo que venía a decir es que claro hemos pasado de un periodo en el que los independentistas en la representación en las cortes generales pues eran algo era una excepción a tener a más de 100 diputados en este momento que de alguna manera u otra por un lado o por otro quieren torpedear España la constitución lo que es la actual convivencia y él decía una cosa con mucho sentido y preocupante primero hay dos cuestiones que son las que quieren con las que quieren acabar uno la constitución dos la monarquía no porque guerra sea el tipo más monárquico de España ni lo haya sido nunca pero porque hay una cosa que me pareció muy razonable cuando lo planteaba en el sentido de que aquí hubo un pacto y la monarquía aceptó ese pacto y aceptó la defensa de las libertades democráticas aceptando pues todas las cuestiones que los españoles luego han respaldado y eso fue aceptado por la derecha por la izquierda y por todos los partidos que están en ese ámbito democrático claro que ahora uno de esos partidos que es el partido socialista con su presidente a la cabeza pues lo que pretende hacer es todo lo contrario todo lo contrario pues porque se está aliando con gente como los de Podemos que están en contra o que quieren un estado diferente que quieren una república confederal te puedo hacer una pregunta cuando estaba el señor Pedro Sánchez reunido con su majestad el rey que le pasaría por la cabeza a Felipe VI cuando hablaba con este tipo pues yo me imagino que no debe estar muy cómodo me imagino que no debe estar muy cómodo pero estos son suposiciones o sea estamos en un escenario tan tremendo tan voluble en el que se cambian tanto las cosas es decir si estuviéramos ante un dirigente que tiene una serie de principios y que los sostiene pues mire usted son los suyos usted fue a las elecciones diciendo que quería pactar con Podemos vale pues le han votado porque usted decía que quería pactar con Podemos pero es que estaba diciendo todo lo contrario y estaba diciendo todo lo contrario con relación a los independentistas usted ha ido a las elecciones con ese discurso y la gente le ha votado por ese discurso por tanto hombre eso no es muy no es muy coherente si usted va a las elecciones y dice quiero pactar con Pablo Iglesias porque me parece que es lo más razonable y además si es necesario para solventar el problema territorial de España vamos a llegar a un acuerdo también con los partidos independentistas pues la gente sabría qué es lo que estaba votando pero es que le ha hecho todo lo contrario y hay cosas que en fin que no se pueden sostener entonces usted pregunta esto y yo entiendo que no estaría muy cómodo pero bueno son suposiciones son suposiciones amigos imagino que ustedes tampoco estarán muy cómodos ante la llegada de un gobierno social comunista con el apoyo de filoterroristas y golpistas pero se les ha avisado por activa y por pasiva se les ha dicho que lo que viene es algo parecido a lo que está pasando pasó en su momento en Cuba pasó en Venezuela y ya lo tenemos aquí ya lo tenemos en las puertas no en las puertas sino dentro de la ciudad tenemos a toda esta gente el señor Donald Trump aquel que lógicamente se le pone a veces con razón otras sin ella se le pone pues a parir de un burro en los medios de comunicación ha descrito muy bien lo que es el socialismo amigos ya en su momento le pusimos un vídeo que hacía una descripción perfecta de manual pero quiero que vean lo que dijo ante la ONU de lo que es el socialismo y de las consecuencias que por ejemplo ha traído para un país como Venezuela que van a ser exactamente las mismas que van a pasar aquí en España escúchenlo currently we are witnessing a human tragedy as an example in Venezuela more than 2 million people have fled the anguish inflicted by the socialist Maduro regime and its Cuban sponsors not long ago Venezuela was one of the richest countries on earth today socialism has bankrupted the oil rich nation and driven its people into abject poverty virtually everywhere socialism or communism has been tried it has produced suffering corruption and decay socialism's thirst for power leads to expansion incursion and oppression all nations of the world should resist socialism and the misery that it brings to everyone pues han escuchado al señor Donald Trump y lo dice muy bien donde ha llegado el socialismo y el comunismo amigos un país rico como Venezuela está en la absoluta miseria por lo tanto todos aquellos que están votando a estos señores o tendrán una razón muy clara o han sido engañados o amigos no se le entiende porque es que España no está libre de pecado y ninguna nación estamos jugando con fuego y la historia y la historia desgraciadamente le da la razón al señor Trump y la actualidad amigos porque es que lo estamos viviendo en Venezuela señor José María Aguilar es verdad era cierta perfectamente Donald Trump claro es un presidente de Estados Unidos un país libre, liberal capitalista moderno una gran potencia y pues naturalmente compara los ideales de su país los valores americanos con los valores que han tenido que tuvo el comunismo los países allí donde fue hegemónico o ahora los países donde este subproducto del comunismo estos populismos bananeros de origen comunista pero también con unos componentes propios que hay en esos países hispanamericanos pues hace una censura completa con toda la razón de este régimen comunismo comunismo lo dice muy claramente comunismo es corrupción y pobreza claro es que el comunismo en realidad bueno y socialismo el comunismo son consecuencias de la revolución francesa son ideologías racionalistas puras en las cuales una serie de individuos iluminados en virtud de cualquier idea pretenden que poner una serie de ideas muy simples como la igualdad por ejemplo u otras pretenden aplicarlas a rajatabla hasta las últimas consecuencias y claro eso lleva a los desastres que ha llevado y eso lo conoce muy bien un presidente de los Estados Unidos aunque le ponga muchas veces a la gente como tonto pero tonto no tiene un pelo otra cosa es que tenga sus peculiaridades y tal pero vamos a decir que Trump es tonto es una imbecilidad eso sí que es de idiotas era otra cosa pero tonto vamos llamarle tonto a ese señor hace falta ser tonto para decir que Trump es tonto que es de los pocos líderes mundiales que ha descrito muy bien lo que es el comunismo la descripción que hace es muy clara y contundente y además es verdad es decir que es lo que está pasando en Venezuela y que es lo que ha pasado en otros tantos países solamente hay regímenes comunistas que están salvando la cara porque han asumido la economía capitalista como es el caso de China y como están haciendo por ejemplo ahora en Vietnam y otros países claro ahí se da una circunstancia que es que gobernar un país desde un punto de vista de no democracia es más fácil que con la democracia pues las democracias son complicadas de gobernar ¿por qué? porque hay muchos partidos y te salen los resultados que salen y te puede pasar lo de Italia que luego llegar a acuerdos tiene su dificultad claro un régimen sea comunista sea de derecha fascista lo que sea en el que no hay democracia desde el punto de vista de la gobernación política es mucho más fácil claro cuando ese régimen como en el caso de los chinos se abre al capitalismo pues al final efectivamente avanzan mucho más que otros regímenes que son capitalistas pero los que tú tienes que dar cuenta desde un punto de vista democrático que es lo que hay que hacer por cierto a la sociedad entonces claro los chinos avanzan mucho ¿por qué? porque han cogido el capitalismo total en materia económica y sin embargo son un régimen férreo desde el punto de vista de la ortodoxia política y ahí no dejan que nadie diga nada ni se mueva es una cuestión peculiar pero ahí donde el comunismo ha funcionado con sus ideas propias que son las ideas de lo que llamaban la dictadura del proletariado que nunca ha sido tal porque en fin siempre ha sido la dictadura de unos cuantos que lo que han hecho ha sido suplantar el poder que antes tenían otros y ellos quedarse con ese poder y machacar a los que estaban enfrente como hizo Stalin como hizo Lenin como hizo Mao Zedong y como han hecho tantos y tantos y como ha hecho Maduro y como ha hecho Maduro por hablar de cosas cercanas y como puede pasar aquí en España no me cabe la menor duda de que si aquí tuviéramos un régimen comunista tendríamos la peor de las consecuencias para España no me cabe la menor duda y con relación a Trump pues evidentemente claro no es para nada ningún tonto es un tipo muy listo como lo es porque ha montado un imperio desde el punto de vista empresarial y porque pues dice muy cosas con mucha razón como esta que ha dicho en otras yo no estoy tan de acuerdo porque hay una cuestión que a mí particularmente no me gusta de Trump que es su estilo en ocasiones un poco bocazas a mí ese estilo a veces mal educado y tal pues me sobra entonces yo prefiero al Trump que efectivamente es un tipo que tiene unas ideas que no puedes decir que sean absurdas o tontas porque no lo son todo lo contrario y porque bueno hay que ver una cosa que está ocurriendo ahora mismo en América y es que la situación por ejemplo del desempleo pues es la mejor que ha habido en muchísimos años ¿cómo será eso en el futuro? no sabemos eso habrá que verlo pero de momento a Trump le está saliendo bien ahora yo me quedo me quedaría con Trump si no fuera el bocazas que es en muchas ocasiones y que yo creo que le hace perder la razón también en otras muchas ocasiones pues amigos están escuchando a nuestros invitados y lógicamente hay que dejarles que descansen un poco que tomen aire y mientras ustedes vayan cojan su teléfono y respondan a la pregunta que le estamos haciendo a todos ustedes ¿existe una auténtica emergencia climática como dice la izquierda? pues si ustedes creen que no llamen al 905-8181-40 si ustedes creen que sí llamen al 905-8181-41 y vamos a continuar y vamos a continuar amigos porque esta noticia le van a poner a ustedes pues los pelos como escarpias dijimos con la sentencia del 1 de octubre el señor Marchena pues amigos se vendió a los separatistas hizo una sentencia que nadie la entiende básicamente es un indulto encubierto y lo hemos visto lo vamos a ver ahora con la noticia que vamos a ver a continuación si nos ponen en realización porque Torra amigos dará a partir de enero permisos de fin de semana a los presos golpistas del 1 de octubre el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña en manos de la consejera Esther Capela tendrá la última palabra sobre los permisos carcelarios de los presos catalanes condenados por sedición y malversación la responsable de justicia del gobierno de Quintorra tiene en su mano la llave para abrir las celdas de los políticos separatistas y autorizar sus salidas diarias de prisión si aplica el artículo 100.1 del reglamento penitenciario como ya lo hizo con Oriol Puyol la propuesta de clasificación en segundo grado acordado este miércoles por las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas donde los sediciosos cumplen condena en la actualidad Lledonés en Barcelona Puig de las Bases en Gerona más de Enrite en Tarragona ha sido la clave que permitirá a Capela flexibilizar el régimen estándar y que los presos golpistas puedan disfrutar de salidas en días laborales para realizar actividades de voluntariado social o sea sé amigos que ustedes dan un golpe de estado intentan destruir el país y están dos meses en la cárcel y a vivir que son dos días porque hay que recordar que estos hombres señores no se han dado un golpe de estado han hecho mal la exacción de fondos amigos etcétera 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 y ahora saldrán como héroes de esa supuesta república catalana lo cierto que usted se le aplica esto a un norteamericano a un inglés a un francés y le dirá están ustedes locos señores españoles cómo permiten a unas personas como estas que tienen que estar de por vida a la cárcel salir a los dos días si bueno es que ahora en Cataluña no rige la legalidad española ya desde aquel aquel 1 de octubre desde la proclamación de la república por el parlamento catalán incluso antes porque eso venía de una deriva institucional ¿a usted que le parece que unos señores que han dado un golpe de estado vayan a salir bueno utilizando la ley lógicamente porque el señor Marchena y la sentencia suprema se la dejó a placer ¿qué le parece a usted que vayan a salir a la calle? es absurdo esos señores no tenían que ir a Cataluña esos señores en un atentado contra España tenían que estar en una cárcel española no catalana bueno Cataluña es España pero desde el punto de vista práctico tenía que estar en Madrid la generalidad actúa como si Cataluña fuera distinta a España tenía que estar en Madrid o tenía que estar en Cataluña y además esa transferencia que se hizo a Cataluña del control de las prisiones tenía que ser revocada pero si es que de hecho Cataluña ya es un estado ya solo le falta que se lo concedan y esa doble legalidad teórica que hay en Cataluña en realidad es una que es la ilegalidad catalana que es la que predomina la legalidad española cada vez es más débil y se va debilitando poco a poco también a medida que los políticos como Sánchez van haciendo todo tipo de concesiones presionan a los jueces para que hagan ciertas sentencias trasladan es tremendo si es que estamos ya en un momento de disolución del estado muy avanzada desastre muy avanzado si es que es avanzadísimo y por eso digo que y por eso hablo de Cataluña y de España porque se está dejando que Cataluña actúe como un estado ¿cómo puede tener a los presos que han atentado contra España en las cárceles? más que un estado y esta es la pregunta se la van a los dos esto se parece más todavía ¿se acuerdan de Pablo Escobar? como le ponen las condiciones al gobierno de Bolivia de Colombia y él hace su propia cárcel y en su propia cárcel pone su orden su contra como están haciendo los sediciosos ahora mismo en Cataluña donde ponen sus leyes y las leyes del estado español dejan de ser aplicación Pablo Escobar hizo una especie de estado paralelo de estado religioso lo que está pasando en Cataluña exactamente y en Cataluña pero eso ya con las instituciones concedidas por la constitución de España en el 78 por las cesiones de los gobiernos sucesivos de la democracia a Cataluña es decir esto se ha alentado desde España y se sigue alentando desde los gobiernos centrales España es enormemente responsable de su autodestrucción no solamente Cataluña y las demás comunidades excesionistas no solamente los partidos nacionalistas sino los partidos llamados demócratas las propias instituciones españolas son las últimas responsables de lo que está pasando como el señor Marchena las cesiones y dice muy bien el doctor las cesiones de todos y cada uno de los gobiernos que hemos tenido que han sido terribles porque fíjese que por ejemplo a mí muchas de las cuestiones que dice ahora José María Aznar pues me parece que tienen mucho sentido y él por ejemplo en el País Vasco hizo una buena política porque ahí acabó con la cale borroca acabó ilegalizando a Batasuna etcétera pero Aznar incluso cuando gobernó Aznar hizo concesiones como por ejemplo el tema de los gobernadores a los que ya no se les puede llamar gobernadores por una iniciativa del señor Puyol resulta que los gobernadores hay que llamarles subdelegados del gobierno para que parezca una cosa así como en fin como un tipejo que no manda nada un subdelegado ni siquiera un delegado sino el subdelegado eso lo hizo Aznar y a mí me apena mucho reconocerlo porque porque es verdad que Aznar en el País Vasco hizo esa política dura que dio resultados con relación a Batasuna a los proletarras y con relación a la cale borroca pero cuando se trata de gobernar al final todos hacen cesiones y las hizo Aznar las ha hecho Rajoy las hizo Felipe González todos han ido dando claro se le llegó a dar porque la teoría de Puyol era nosotros no rechazamos nada queremos todo el poder por tanto incluso las prisiones que en el País Vasco no las querían porque en el País Vasco decían no prisiones después sí pero al principio no querían las prisiones porque era un marrón llevar las prisiones como que en fin tiene su complicación pero Puyol quería todo y las prisiones también y fíjese si es importante hoy en día porque claro usted tiene las prisiones y tiene a los propios miembros de lo que era el gobierno de la Generalitat encarcelado en las prisiones catalanas y usted es el propio gobierno el que haciendo retorciendo la legislación porque eso es buscar un jeriveque o buscar un agujero claramente injusto con relación a cualquier otro condenado es que a usted o a mí nos condenan mañana y no tenemos el privilegio de estar bueno no es a los dos meses porque llevan dos años ya en la cárcel ¿no? bueno pero en fin a usted no le pueden condenar a 17 años y salir de inmediato a la calle porque eso es injusto con relación a otros presos que han sido condenados a esa misma pena de prisión y que sin embargo tienen que estar muchísimo más tiempo pero sin embargo ellos buscan un camino que efectivamente entre comillas es legal de alguna manera es legal como ha pasado con el hijo de Jordi Puyol el hijo de Jordi Puyol condenado por corrupción no nos engañemos condenado por corrupción no por cualquier otra cosa está en la calle está todos los días pues hace su trabajo funciona perfectamente con normalidad aunque tenga que ir las veces que ellos consideren oportunas que no sabemos cuántas veces son realmente tenga que ir a la prisión pero está en la calle y bueno le han condenado y de qué sirve la condena eso es injusto con relación a otras personas que han cometido unos delitos similares paralelos a los que sean les han condenado a una pena parecida y que sin embargo no tienen ese privilegio de estar ya en la calle pues haciendo lo que consideren oportuno señor Aguilar sabe que tenemos en exclusiva las declaraciones del señor Junqueras después de saber que va a salir a la calle no lo sabía lo ignoraba quiere que las escuchemos quieren todos ustedes que escuchemos las declaraciones del señor Junqueras nada más saber esta noticia pues amigos escuchen lo que dice el que era vicepresidente de la Generalidad Catalana tienen que disculparnos amigos porque la traducción del señor Junqueras no ha sido la correcta y bueno pues lógicamente hay que pedir disculpas a todos los oyentes esto amigos es lo que está pasando ahora mismo en las cárceles de Cataluña las cárceles de Cataluña controladas por los golpistas a su placer en Cataluña no hay Estado en Cataluña no hay España los golpistas dominan todas y cada una de las circunstancias que rodean a la administración catalana y lógicamente hace que miles de españoles pues se sientan huérfanos del Estado español y nos tenemos que sentir todos huérfanos de lo que va a pasar el próximo día 18 de diciembre de ese partido entre el Real Madrid y el FC Barcelona que se va a celebrar en el Nocan donde pues la plataforma Tsunami Democrático amigos va a utilizarlo para montarla ellos han visto que eso puede ser un gran altavoz de cara al conjunto de la opinión pública mundial para hacer sus reivindicaciones con el famoso mensaje España para que se siente habla y siéntate que lo dice en inglés y al parecer pues nadie nadie le da una seguridad absoluta al Real Madrid para que no le pase absolutamente nada es algo muy peligroso y sobre todo amigos porque la policía está sin órdenes de Marrasca estamos hablando de la policía nacional que está allí destacada está sin órdenes de Marrasca para actuar en el clásico pese a las nuevas amenazas de los CDR la amenaza de tsunami separatista ante el partido entre el Fútbol Club Barcelona y el Real Madrid que se disputará el próximo 18 de diciembre en el Camp Nou provoca preocupación en las fuerzas de seguridad del Estado que por ahora los policías no han recibido orden alguna del Ministerio del Interior que dirige Fernando Grande Marlasca según confirman fuentes policiales y aunque amigos la competencia de las fuerzas de seguridad del Estado en este caso sería de los Mossos hay que decir que habría que coordinar de alguna forma pues la seguridad ante el peligro que corre la expedición madridista ante esta amenaza es algo increíble pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido compañero Alfredo Perdiguero ¿cómo está don Alfredo? ¿Don Alfredo? parece que no lo tenemos todavía vamos a intentar recuperar la conexión con Alfredo Perdiguero y mientras vamos a dar la palabra al señor José Antonio Verá es muy preocupante que en un país es un país occidental en el que se supone que hay plenas garantías desde todo punto de vista un acontecimiento como es un partido Madrid-Barcelona que lo quiere ver se quiere ver en todo el mundo que primero hubo que suspenderlo y ahora y primero es que hubo que suspenderlo ya no nos hemos olvidado de esa cuestión pero es que ahora efectivamente pues hay muchas personas que incluso la propia expedición madridista los propios directivos del Real Madrid ya tienen muchas dudas de que efectivamente no se vaya a producir allí una situación incontrolable y cuidado que estamos hablando de cosas que pueden ser mayores porque van muchos miles de personas a un estadio y cualquier escenario en el que pueda haber violencia se puede transformar en un problema grave de orden público de incalculables consecuencias Don José María Sí, sí es una enorme irresponsabilidad dejar el orden de un Real Madrid-Barça un partido donde se reúnen una multitud de personas donde la seguridad es un elemento clave dejada al albur de no sé serán las fuerzas las agentes al albur de Torra al albur de Torra y del Club de Barcelona que se declara abiertamente independentista el Barcelona es un adalí del independentismo y yo sé si presentan los directivos del Barcelona se han puesto del lado del separatismo y hacen un alarde permanente de esa posición y claro la situación caldeada la revolución que ha empezado en Cataluña y en toda España porque lo que ya empezó allí se vio en las calles esos días siniestros traer el Barcelona es una revolución y claro no dejar que la policía española que España que el Estado español tome el control de ese partido que simboliza muchas cosas que tiene muchos peligros es una responsabilidad enorme de Sánchez de Marlaska pero en fin que vamos a esperar de esta gente ¿no? nada bueno va a venirnos de estos tipos pues ya hemos recuperado la conexión telefónica con don Alfredo Perdiguero buenas noches don Alfredo ¿cómo está? hola Sánchez buenas noches aquí pasando frío no te dejan no te dejan que conectes con el mundo del rojo que tienen intervenido los teléfonos ya lo estuve una vez y sabes que cualquier cosa puede ser posible o sea que no sabemos nadie que lo tenemos así es bueno pues entonces hable usted bajito para que no le escuchen sabes que si por algo me caracterizo con Sánchez es por decir las cosas como son y a que le pique que se arrasque normalmente la cadena siempre se rompe por el sabor más débil que suelo ser yo y como consecuencia de ello voy a 16 faltas graves por mis declaraciones pero vamos si con una ni con dos me he callado Jesús Ángel le puedo asegurar con 16 ya no me pienso callar nunca más en lo que me queda en este cuerpo pues como usted no se va a callar pues qué es lo que pasa qué es lo que pasa con esa amenaza del tsunami democrático en ese partido de clásico y sobre todo con la actitud del señor Marlaska pues mire como usted ha dicho en la entradilla así que es cierto que nosotros hemos demandado una oficina de control evidentemente algo que en el cual se coordine como pasó durante los altercados de Barcelona para que coordinemos Mossos de Escuadra Policía Nacional y Guardia Civil si se entendiera que había que intervenir fíjese sí que es cierto como también ha dicho que es competencia de los Mossos de Escuadra la seguridad de este evento pero sí que no deja de ser igualmente cierto de que se habló el lunes de 5.000 policías entre policías y Mossos de Escuadra y de momento nosotros a nivel de UIP que son los que intervendrían o UPR que son de prevención y reacción nadie sabe qué van a hacer nadie sabe si van a intervenir y nadie sabemos si vamos a estar allí en solape con los Mossos de Escuadra cuando quedan unos días para esto y lo que es peor José Ángel que en democracia ganen los violentos a mí como policía me da pena que en democracia los violentos echen un pulso al gobierno central y salgan ellos ganando a mí me da pena y cuando menos de que no se intervengan no se digan o no se hagan las cosas como tenemos que hacer mire contra los violentos nada más que cabe la ley y el orden y evidentemente los que tenemos que garantizar esa ley somos la policía pero con órdenes concretas aquí en su programa hemos dicho muchas veces que durante los primeros días de altercado en Barcelona no se nos dieron órdenes de utilizar material antidisturbios como consecuencia de ellos se envalentonan los violentos se vienen arriba los violentos y pasó lo que pasó en las calles de Barcelona siempre dejando claro que los violentos tienen la culpa de todos los actos que se hagan y de todos los destrozos que se hicieron pero una vez más hemos entrado en un poco juego de mus es decir ahora a ver quién se echafaron más alto como usted ha dicho en la CDR han dicho van a bucotear cuatro puntos alrededor del campo del Barcelona y mire lo que tenemos claro es que hay que garantizar sea como sea y con la fuerza que sea el traslado del Madrid del aeropuerto al hotel el traslado del Madrid del hotel al campo de fútbol y el traslado del Madrid del campo de fútbol al aeropuerto pero ojo no hay que perder de vista que juega otro equipo más que es el Barcelona aunque piensen que son de los suyos si por un casual no llegas al campo no se jugaría y ojo lo que no podemos consentir igualmente es que con la cantidad de cientos de millones de espectadores que ven este partido se hagan alusiones durante el campo se hagan saltos al campo se haga lo que se haga para evidentemente desvirtuar un espectáculo deportivo y lúdico y que al final se hagan ellos con la suya porque una vez más si por un casual pasase algo de lo que le estoy diciendo ojo o con las últimas voces críticas están diciendo que a lo mejor se tiene que volver a anular esto en democracia tiene un nombre y desde luego nadie nadie con un poquito de sentido común debería hacer que se produjese de esta forma ¿Y qué opina usted del presidente del FC Barcelona que prácticamente está poniendo una alfombra roja para todos esos movimientos que reivindican la sedición de Cataluña? Mire yo siempre he dicho y siempre he destacado que la política no debería intervenir en el deporte es decir el deporte como acabo de decir es un acto lúdico en el cual la gente va a relajarse de la semana a relajarse del trabajo del estrés diario de lo que sea y que por tanto debería ser eso simplemente un acto lúdico un acto deportivo en el cual pues apoyamos a nuestro equipo para que gane y cuanto más mejor al contrario al equipo contrario pero como usted ha dicho yo esta mañana he oído las declaraciones del presidente del Barcelona y a mí ya me da vergüenza me da vergüenza y ojo aunque lo digan con medias tintas aunque lo digan de esa forma tan sutil que va a permitir siempre sean pacíficas y tranquilas esos actos reivindicativos a mí yo creo que no sé si la federación no sé si la UEFA no sé si la Liga alguien debería intervenir contra esas declaraciones porque al final lo que está alentando es que vaya cualquiera vayan quien vayan a hacerlo lo puedan reivindicar dentro del estadio de fútbol cuyo máximo responsable siempre va a ser ese señor y ojo Jesús Ángel no se pierda el punto de vista el interior del campo es de la seguridad privada el interior del campo la seguridad privada que tiene que poner es él ese señor y que aunque reforcemos con mozos o policía como hacemos en muchos campos de fútbol de España él es el que tiene que poner mucha más fuerza de seguridad privada para evidentemente hacer o impedir que los violentos salten al campo a montar su espectáculo por tanto si este señor ya está diciendo que cualquier reivindicación es posible siempre que sea pacífica saltar un señor al campo de fútbol diciendo con una pancarta diciendo que cualquier barbaridad es pacífico pues mire usted yo así no lo veo yo así no lo creo entender y desde luego nadie nadie con un poquito de sentido común lo verá ojo el Barcelona hay que recordarte sacó un comunicado en el cual casi casi decía que la sentencia contra los políticos presos igualmente era un poco vergonzosa pues mire ya digo que si este señor presidente del FC Barcelona es capaz de decir estas cosas y no actuar y declarar hacer declaraciones contundentemente contra los violentos no merece la pena estar al frente de ese equipo y desde luego no merece estar la pena en libertad porque lo que hace es alentar a los violentos a que hagan lo que quieran hacer Don Alfredo Prediguero muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo del Rojo un fuerte abrazo otro de vuelta José Ángel muchas gracias buenas noches pues amigos es evidente si esto estuviera pasando en un partido de Champions League hubiera intervenido la UEFA y seguramente o lo celebrarían a puerta cerrada o en otro estadio y punto y además no permitirían pues que los grupos violentos los grupos sediciosos pues pusieran sus mensajes en el estadio porque cada vez que ponen mensajes políticos en el estadio en el nuevo camp pues le ponen una multa o les amenazan con cerrar el estadio pero como aquí España pasa lo que da gana no hay ley ni control lo que tenía que haber ocurrido con este partido Don Jesús Ángel bajo mi punto de vista es que se tenía que haber celebrado si el campo si el fútbol club Barcelona no daba garantías que las tenía que haber dado porque como bien ha dicho Don Alfredo Prediguero efectivamente la seguridad es privada y ellos son los que tienen que garantizar que ahí no pase absolutamente nada pero si no daba garantías pues como ha pasado en otras ocasiones el partido a puerta cerrada se celebra sin público y ya está pero no se tenía que haber cedido porque ha sido una cesión ante los violentos que efectivamente han campado sus anchas en Barcelona durante todas esas semanas y al final se han logrado lo que ellos pretendían pues amigos vamos a continuar porque si desgraciadamente esto está pasando puede pasar una desgracia en Barcelona el día 18 pues también puede pasar una desgracia estas navidades estamos hablando de la nueva amenaza de los yihadistas contra España al comienzo de las navidades la noticia que tienen ustedes de la razón la fundación al andalusí Mustasí de Daez que se dedica entre otras cosas a publicar amenazas contra España ha difundido un vídeo con el título genérico de que no son débiles en el que incluye la imagen de un coche Z del cuerpo nacional de policía en clara referencia a nuestro país el modelo aunque era antiguo se está hablando de un modelo del año 2015 con independencia del momento en que se hizo la grabación lo relevante es que se difunde ahora cuando se ha conocido y tal como adelantó la razón que los servicios de información han alertado de la posibilidad de atentados yihadistas contra los mercados navideños y otros lugares y emblemas en estas fiestas amigos ojo cuando vayan a algún mercado navideño y vean algo raro vayan urgentemente y denúncelo a la policía porque esta gente ya amenazó el año pasado y ya ha amenazado este año y es increíble que esta amenaza constante de estos grupos pues algunos políticos pretendan decir que esto esto es la multiculturalidad que esto no pasa nada amigos hay que decirlo los islamistas reivindican el Al-Ándalus el Al-Ándalus que es España y Portugal para que lo recuerden pero para hablar de este tema tenemos al otro lado del teléfono a Raad Salam buenas noches en primer lugar me gustaría preguntarle que es la fundación Al-Ándalus y a Mustasí del Daes la fundación Al-Ándalus Montacer sabes lo que significa es Al-Ándalus vencerá por eso es una fundación que bendica Al-Ándalus y este no es del grupo yihadista Daes estas vienen en las fuentes de la ley islámica la culpa que tienen son las fuentes de la ley islámica porque el Ándalus o España en general es el objetivo principal de los yihadistas islamistas y esto es lo que dice el Corán mismo en la Sola 2 el versículo 191 dice tierra conquistada tierra musulmana para siempre por eso para ellos el Ándalus es una tierra musulmana para siempre es de ellos segundo porque siempre hay unas amenazas en estas fechas hablamos de los grupos terroristas yihadistas y olvidamos también de la ley islámica de los imanes la ley islámica prohíbe a todo musulmán felicita a los cristianos en estas fechas en las mezquitas en todas las mezquitas en todas las reuniones islámicas en estas fechas siempre aconsejan a los musulmanes a no felicitar a los cristianos en sus fiestas cristianas de las navidades de hecho y todos los años también los cristianos orientales en los países la mayoría musulmana siempre sufren algún atentado en una iglesia y nadie habla de ello en el occidente a mi no me extraña que los yihadistas amenazan estas cometiendo un atentado en estas fechas porque odian estas fechas odian las generaciones cristianas odian el cristianismo odian todo lo que lo que conlleva el cristianismo nos llaman nos llaman infieles nos llaman cáter por eso para ellos todos los cristianos el mundo occidental para ellos son infieles y hay que atentar contra ellos y precisamente España que representa a Andalos para ellos es su objetivo principal un objetivo principal que ya lo hemos visto aquí que han atentado como atentaron en Barcelona en su momento pero teniendo esta amenaza tan grave que tenemos no solo sobre España sino sobre el mundo occidental porque algunos políticos frivolizan con este tema de la forma que están frivolizando Jesús este es el buenismo este es el relativismo que estamos viviendo hoy día en el occidente todo el que habla del jihadismo islámico de los atentados islamistas es un islamófobo es contra el islam los musulmanes nos están atentando contra nosotros nos están matando y ellos no se vergüenzan de ello y nosotros tenemos miedo de decir que los islamistas nos están matando mira el último atentado de Londres por ejemplo todos los medios de comunicaciones decían un atentado un atentado yihadista ningún medio dijo un atentado yihadista es islamista hay que decirlo hay que justificarlo pero es que estamos viviendo en una época del buenismo del latimismo es que hay que tener cuidado de lo que decimos lo que contamos y hay que decir las cosas como son hay que tomar medidas hay que hablar de ello hay que hablar de los atentados que están pasando por los cristianos orientales a manos de los musulmanes que todos los días hay varios muertos cristianos y varias iglesias también quemando en los países de mayoría musulmana y nadie habla de ello pues es el momento de hablar de ello es el momento de condenar estos actos estos atentados y estos hechos islamistas Don Raas Alán muchísimas gracias por haber estado en el mundo al rojo recomiendo a todos los oyentes que lean sus artículos en el distrito.es a ver si le tenemos una semana de esta por aquí en el mundo al rojo un fuerte abrazo para mí es un placer siempre y amigos vamos a seguir porque nos queda muy poco tiempo de este bloque aunque este tema es para hacer casi un programa entero pero quiero hacer una denuncia de lo que está pasando en un instituto valenciano que imparte un taller que dice que la bella durmiente sufrió violencia de género ahí lo tienen ustedes en la bella durmiente película de disney que ha inundado los hogares de todo el mundo durante décadas existe violencia de género así lo sostuvo un curso de un instituto público de castellón en que según la madre de uno de los menores presente se pronunciaron frases tales como que hay que denunciar a la bestia por maltratador o que el príncipe acosó a la bella durmiente por besarla sin su consentimiento aparte también en este taller amigos pues dice que la silenita también fue víctima de la violencia de género porque le habían quitado su género al quitarle la cola de pez y ponerle piernas y al quitarle su voz le quitaron su identidad lo que también es violencia de género según las personas que impartieron dicho taller pues decían estas barbaridades en su punto en este punto cabe recordar que la voz de la silenita es arrebatada por Úrsula personaje femenino que roba la voz a la joven durante la película además la silenciinta era una vil silvienta de un señor por lo que también se apreciaba violencia de género eso amigos de Valencia es lo que les están enseñando a sus niños en el colegio para que lo sepan para que lo sepan señor José Antonio es que estamos llegando a un extremo de ridículo verdad que es que a veces no merece la pena ni hacer comentarios lo peor de todo además es que hay mucha gente que se dedica a hacer eso y además les pagan y les pagan bien y en fin me parece muy lamentable porque mire claro ya hemos hablado muchas veces de todo el tema de la violencia de género y efectivamente de la necesidad de erradicar pero porque es fundamental hacerlo pero no lleguemos al extremo del ridículo con estas cosas que en fin que solamente mueven a la risa a la gente normal porque no puede ser de otra manera no no José María muy rápido si esta ideología de género es que es una cosa siniestra es lo que ocurre está entre lo ridículo efectivamente como dice José Antonio diría bueno que estupidez que tal ya pero ellos lo toman en un colegio a los niños les están practicando una violencia que no es de género pero es una violencia están incidiendo sobre ellos inculcándoles una serie de aberraciones y de imbecilidades atontándolos y que pasa que eso se permite aquí hay que tomarse muy en serio porque a esta gente sí porque amigos quiero que vean el siguiente vídeo para que ustedes vean lo que es la ideología de género es un vídeo de la contra donde les van a explicar a ustedes que esto que parece que es de risa pues no tiene ninguna risa porque es un adictramiento total no solo en los colegios sino también en las leyes que son liberticidas con esta ideología que está plasmando toda nuestra sociedad escuchen no se trata de favorecer a la mujer se trata el objetivo realmente es implantar la ideología de género todo lo que ello conlleva y detrás de ello pues hay grandes intereses sobre todo económicos y políticos hay que tener en cuenta por un lado las subvenciones que recibe España por cada denuncia por violencia de género que se tramita independientemente de que sea verdadera o falsa acabe en una sentencia absolutoria o condenatoria y luego hay que tener en cuenta los intereses pues bueno por ejemplo un objetivo es acabar con la familia como tal y lo están consiguiendo porque mira hay un matiz se está creando lo que yo llamo la sociedad del miedo las mujeres tienen miedo a los hombres porque las mujeres dicen claro son todo violadores asesinos y maltratadores y los hombres tienen miedo a las mujeres porque dices joroba te arrimas a una te mete una denuncia y te arruina y te arruina la vida te hunde sin haber hecho nada tú tienes que tener en cuenta un dato si yo me pongo y de acuerdo con tu pareja tú esta noche no dormirás en tu casa y probablemente ya no volverás en una buena temporada y si tienes hijos ya veremos si los ves y cómo los ves y me dirás y que tengo que hacer yo para que me pase todo eso que me estás diciendo nada no tienes que hacer nada yo le digo a tu pareja cuatro pasitos que tiene que dar cuatro cositas que tiene que decir y te garantizo que con un chasquido de dedos en un par de horas tu vida está arruinada gracias a la ley que tenemos en este país hoy en día en España arruinarle la vida un hombre es un tema tan sumamente fácil el gran problema que tenemos en España en este momento es la ignorancia pues amigos la ignorancia y sobre todo ver que por no hacer absolutamente nada a uno le pueden meter a la cárcel muy rápido no los excesos estos que se han cometido tenemos el caso más extremo probablemente que es el de la asociación esta tristemente famosa Infancia Libre que han han hecho acusaciones contra padres no menores acusaciones de violencia o de o de violar a sus a sus hijas que eran absolutamente inventadas absolutamente falsas han estado sin ver a sus hijas durante muchísimo tiempo y luego la justicia les ha dado la razón porque resulta que era una invención de principio a fin pero sin embargo desde el primer momento se le estaba dando la razón a la mujer solo por el hecho de haber interpuesto la denuncia pues han escuchado al señor José Antonio Vera pero amigos quiero que vean unas imágenes que tienen que ver dos ustedes una que la refeminazi en frente de la catedral de Santiago desfilando como un ejército tenebroso llamando al estado opresor y culpable de las agresiones sexuales y señalando también como culpable de las violaciones a la iglesia véanlo porque luego vino un chico que desafortunadamente tuvo un comentario poco apropiado que por decir ese comentario tuvo que salir corriendo porque si no la palean las feminazis véanlo o violador o violador es que o violador es que no somos presas para manadas somos mulleres empoderadas más violadas no descansó tocan a una salimos todas o violador es que o violador es que o violador es que o violador es que ahora a casa que hay que hacer la cena pues amigos han visto lo que es una clare feminista pues esto recuerda a las antiguas brujas hacen ahí una manifestación diciendo más o menos que el estado pues permite las violaciones que un violador pues cuando viola y le detienen pues no va a ser condenado porque está establecido así por el estado también acusa a la iglesia católica como responsable de las excesiones sexuales y luego pues ven como a este chico que les dice que se vayan a preparar la cena en un comentario poco afortunado pues salen todas como llenas a por él incluso le amenazan de muerte porque le dicen cuidado machista estás en nuestra lista como amenazándola pero lo peor de todo esto amigos este pobre chaval que tuvo que salir corriendo pues era un miembro de nuevas generaciones y lo peor es que las nuevas generaciones de Galicia le han echado al pobre chico por decir que vayan que vayan a preparar la cena o sea no a ellas que le estaban amenazando por casi la pala no le han echado a él por un comentario poco afortunado lo cierto amigos que las cosas están muy mal y si no ven esta noticia que un grupo feminista radical pinta rostros de Abascal con un tiro en la frente en Castellón ahí lo tienen ustedes estamos hablando de un grupo feminista radical llamado Subversivos Castellón que ha decorado varias calles de Castellón con el rostro del líder de voz Santiago Abascal con un disparo a la cabeza la imagen amigos recuerdan los años de plomo de ETA en el país vasco y yo señor señor Aguilar después de ver todo esto nos queda 30 segundos lo que opinan estas ideologías feminazismo la ideología del cambio climático el separatismo el nacionalismo como ideología moderna y otras son producto del totalitarismo y sus leyes son tiránicas y las han creado los países democráticos ya tenemos aquí los gérmenes de la tiranía las leyes absolutamente ideológicas y contraria a la libertad contraria al espíritu de la democracia y eso se ha incubado en los países democráticos y en España muy especialmente se ve muy bien el totalitarismo porque ese ejército de mujeres diciendo atrocidades insultando a la iglesia se toma muy en serio y un chico que dice iros a la cena que eso no es un comentario desafortunado es una tontería iros a casa a preparar la cena eso puede parecer un comentario tremendo después de oír las aberraciones que han dicho las otras como es posible pero es porque la ideología de género se impone teránicamente se imponen en los medios y es una dictadura que va entrando soterradamente es terrorífico es terrorífico señor José Miguel Aguilar muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo del rojo nos vemos la próxima semana usted siempre amigos nos vamos a publicidad pero no se vayan porque en breve va a venir don Roberto Centeno alias Centenator y también va a estar como no nuestra psiquiatra de cabecera que nos va a describir cómo es el carácter psicológico de Greta también nos vamos a publicidad volvemos no se vayan no se vayan